Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Yo nací en Langostura, en el Pérez de León, nací ahí en el puro centrito de Langostura, ahí fue donde yo nací, de ahí nos fuimos para Las Esperanzas, ahí crucé el primer año de escuela en Las Esperanzas, recuerdo muy bien, el trayecto que hay aquí, desde el bajo del río hasta el alto de la escuela. Y había que hacerlo, en ese entonces, ahí fue mi primera parte donde... Un accidente lo marcó cuando era funcionario en un beneficio cafetalero. En un elevador de café, yo era estufero, yo trabajaba en las estufas, y se me abrió una compuerta en la estufa, entonces caminé hacia donde había un botón que la paraba uno a la estufa, pero corriendo, porque si lo veía el encargado a uno, le llamaba la atención y podía hacer hasta despedido. Y había un piso que se quitaba, que se movilizaba, para darle la limpieza a lo que se llamaba, el gusano se llama, que era un elevador de café que lo pasaba a otros departamentos. Y donde yo corrí, me paré y se me corrió al piso, y la máquina me agarró la pierna y me la cortó. A lo largo de la vida ha tenido pasiones, dos de ellas las tiene muy claras. Que es el deporte, el desarrollo comunal, y esas cosas me han llamado muchísimo la atención, y otra cosa que me ha gustado muchísimo desde esos años 70, es la política. La política me ha gustado muchísimo, entonces eso me ha hecho que pasé mi vida de ahí para acá más ocupada más bien, y muy satisfecho, porque yo la comunidad de San Gabriel la amo, y yo siento que la gente me tiene aprecio por lo que yo hemos desarrollado. El trabajo en las comunidades es fuerte, pero le encanta. Le encanta, porque viera que pareciera que es fácil, hay que batallar muchísimo con el desarrollo y con las mismas comunidades, porque un 85% siento yo que está muy agradecida conmigo y muy contenta, y tenemos muy buenas amistades, pero siempre un 15% tal vez no le han salido las cosas como ellos quieren, entonces no es delagrado. Pero sí tengo 16 años que estuve como vicepresidente y después presidente de la Junta de Educación. Y tiene una historia que pone los pelos de punta. Yo estuve muerto por dos horas, cuando me pasaron de la meseta al hospital, dos horas. Yo anduve en un túnel muy lindo, con flores, con unas velas, y sentí una felicidad caminando por ahí. Y no sé por qué, Dios me reveló eso. Y yo creí, muerto, digamos, ya esta vida, yo estuve fuera de la vida dos horas. Y eso me hace sentir que es tan importante, entonces, estar en las manos del Señor. Don Manuel Caballero, un hombre de comunidad, un hombre de deporte, como su apellido lo dice todo un caballero. Su relato es el lunes 28 de mayo a las 5 de la tarde y el viernes 1 de junio a las 8 de la noche. Tras las huellas de la historia por TV Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas. Personajes, anécdotas.